Es bastante rigurosa la investigación que conduce el Vaticano para precisamente comprobar este tipo de milagros y es ahí donde vemos como la ciencia se une con la fe, que es lo que también describe al doctor José Gregorio Hernández, un médico que también actuaba con la fe sirviendo a Dios y sanando a esta cantidad de personas. Pero un hombre, un hombre con esa fe tiene un trágico final. Así es, por eso hemos conseguido para este programa especial una entrevista con el único periodista que logró hablar con el acusado de atropellar al doctor José Gregorio Hernández, esto fue en Caracas, en aquel fatídico episodio que terminó con su vida. Así es, amigas y amigos, el día que el doctor José Gregorio Hernández falleció por arrollamiento en Caracas, hubo una conmoción generalizada en toda la ciudad, porque fue uno de los primeros accidentes mortales ocasionados por un vehículo automotor. Por eso es José Emilio Castellanos quien logró esta entrevista, vamos a ver esta interesante crónica. La historia de mi encuentro con Fernando Bustamante, durante 58 años, hubo numerosos intentos por entrevistarlo, y logro la entrevista por una cosa prácticamente del azar, cuando recibo una llamada telefónica al periódico nacional, que era periodista desde hace ya una década, de alguien que quería denunciar que en el archivo histórico de la nación los alacrames estaban comiendo los expedientes. Luego pregunto allí por José Gregorio Hernández y cuando me sacan el expediente, mi sorpresa cuando veo primero que estaba la foto del certificado de conductor de Fernando Bustamante, al día siguiente llamo y le digo que yo tengo el expediente y en el expediente se dice que Fernando Bustamante no fue el culpable directo de la muerte de José Gregorio Hernández. Eso provocó una respuesta del día siguiente, donde Bustamante me esperaba en su casa, nos quedamos en su casa, en San Bernardino, me invitó a sentarme, comenzamos a hablar y él se inicia diciéndome que la prohibida esta lo había escogido para hacer de José Gregorio un santo. Esto luego me lo va a ratificar cuando estamos hablando del expediente y del juicio que se le celebró, duró casi ocho meses en prisión, por el juzgado de Caracas de primera instancia. El personaje se tornó muy interesante por muchas circunstancias. Por ejemplo, el automóvil que conducía, que se vio involucrado en el accidente, era un Tucson Excel Super 6, los carros más lucosos que había en Venezuela, de una importación que había hecho Juan Vicente Gómez para sus ministros y allegados. Le pido entonces que me narra cómo ocurrió el accidente y él me dice, bueno, todo se consta en el expediente, en esa subida, pues que era costumbre que si estaba el tranvía eléctrico, que no tenía fuerza para la subida, los pasajeros comenzaban a descender y a subir. Y me miro en cosa de segundo y cuando volteo hacia adelante, veo la aparición del doctor José Gregorio Hernández en cosa de segundo y su intento para retroceder se queda atacado con el automóvil, el guardapango le doy en el musgo, él sigue retrocediendo para tratar de agarrarse del poste, no logra sujetarse del poste, cae aparatosamente enredado con los adoquines y le da con la cien al borde de la cera. Bustamante me narra que fue llevado ante el juez prácticamente un mes después del accidente y llegan los dos de los hermanos de José Gregorio Hernández con una carta firmada por ellos en nombre de la familia, donde absorbían a Fernando Bustamante de todo tipo de responsabilidad en el accidente. Queda uno impactado, impactado con lo que es testimonio todo esto, es la realidad de lo que pasó. Así es, bastante lamentable, pero el dato curioso es que él no murió por el impacto del carro, de hecho él estaba tratando de evitar un tranvía que estaba pasando y justo en ese momento se distrajo y fue cuando lo arrolló el carro, pero fue que se pegó contra el andén, él cayó, se fractura el cráneo y es cuando muere en el hospital. Pero este hombre es el que lo lleva, este hombre, el que lo golpea, es el que lo lleva directamente al hospital. Además, conmoción general, estamos hablando de, yo no entiendo si es una cuestión de suerte o mala suerte, pero es muy fuerte lo que pasó. Yo pienso que cuando le toca a la persona irse de este mundo, tiene que pasar. Y de hecho, un dato curioso es que tardó años en las personas darse cuenta de que no fue el conductor, sino que fue esta caída la que le ocasionó.